¿Por qué no me lo dijiste antes? Tenía miedo que digaras que no, y además esperé el momento perfecto para diciértelo. Pero eso no importa. Me lo hubieras dicho antes, pero bueno, te dio... Sí, fue un gran momento diciérmelo ahora, porque al frente de Buster seguramente se hubiera enojado más. ¿Tú crees si nosotros dos estamos juntos, Buster? ¿Se va a enojar? Bueno, yo creo que va a conseguir su amor perfecto. ¿Quién es? Mi hermana. Y... Bueno. Sí. Hablando del asunto, ¿en serio yo te gusto? Sí. Empezándolo bien, yo también te quiero. Y también me gustas, pero... Tampoco te lo quería decir, porque tenía miedo de que Buster se enojara conmigo y pasar algo que nuestra amistad se rompiera. Pero yo voy a hacer algo para que Skyler y Buster sean novios. Yo creo que ellas son, porque los veo muy felices. Bueno... Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. ¿Viste, Abby? ¿Qué? ¿Qué? ¡Auch! Que ya, también nos va a decir lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque, Abby, se va a mudar. O sea, ya se mudó ayer. Ayer se mudó. Y eso es lo mejor que algo puede ser ¿Se mudó? Sí, yo no le voy a decir que lo que tengamos que hacer Sí, perfecto Bueno, yo creo que me voy a ir Y espero nunca enamorarme porque hoy sabe yo del amor Ay, igual yo Me imagina que me encuentre un pibe en la calle Y me enamore completamente Eso sería horrible Hola, ¿estás bien? Creo que tenía un infarto, ¿estás usted? No Ay, no, debo enamorarme, no, debo enamorarme Ay, 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 ay Pero está lindo Ay, yo creo que sí me debería enamorar Oye, eres linda Oye, ya, ¿no te conozco? ¿Brian? ¿Avi? Oye, yo creo que deberíamos estar juntos Yo no me di cuenta de lo que hacía Yo, yo no sé No te preocupes Sí podemos estar juntos Aunque así yo sueño un día Estoy con un conejo ¡Auch! Tengo más cuidado Hola ¿Eres un príncipe conejo? Espera Tú no eres un mes de familiar Eres Y tú eres Tú eres Sopli, ¿verdad? Y Tú eres Fred Sí No, espera Tú eres Bonnie ¿Por qué habíamos cortado? Porque pensé que iba a ir a Nueva York Y me equivoqué La que se fue a Nueva York era Davi Si tú eres un poquito loquilla Por eso dijiste que Tú te ibas a Nueva York No, pero al final Avis se fue a Nueva York La mudaron ahí porque estaba peleando todo el mundo Y dijo que Que iba a matar a todos Ah, pues ahora Pues ahora se fue a Nueva York Sí, ya no hay problemas Deberíamos volver a estar juntos ¿Verdad? Sí Tan enojado Ay, que deja de caminar por el aire Igual Estoy tan enojado Muy enojado Pues que Espera Antes de ver la película ¿Qué? Te quiero decir una cosa ¿Qué? Me gustas mucho ¿Qué? Sí, tú Sí, tú me gustas mucho Pensándolo bien Yo creo que A Fit no le daría gusto Pero yo creo que Ella sí está bien con Ruffles Tú también me gustas No, no m tree No, no m tree No, no No, no No, no 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 Ok, qué tal, espero que les haya gustado mucho esta serie Y los vemos en otra serie Y aquí termino la serie Así que los vemos en un próximo video Bye